Si quisieras pelear pensando que es un santo, no comprendo Yo pretendo que también tú sepas que yo estoy riendo Si quisieras pelear pensando que es un santo, no comprendo Yo pretendo que también tú sepas que yo estoy riendo Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor En mi querer hay que ser capaz de tener la capacidad de ver Que nunca hubo un mal durando años ¿Para qué fingir? Para algo que te juro no comprendo Y esperando yo tus dulces besos ya estoy riendo Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor En mi querer hay que ser capaz de tener la capacidad de ver Que nunca hubo un mal durando años ¿Para qué fingir? Por algo que te juro no comprendo Y esperando yo tus dulces besos ya estoy riendo 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 Un saludo Gracias.